El nombre del actor Sergio Sendel y el de su hermano Arturo Santaella Sendel han salido a relucir esta semana en una historia de invasión y despojo de más de una docena de propiedades que por el rumbo de la Jusco le reclaman Jorge Reynoso, esposo de la cantante Noelia y su hermana Silvia de Rugama. Entre estas se encuentra una casa que la actriz María Elena Saldaña compró en octubre de 2014 a un hombre llamado Juan Carlos Albarrán Sánchez y que luego ella misma vendió nada más y nada menos que al actor Rubén Cerda. El hecho fue descubierto por nuestras cámaras este miércoles al realizar junto con Silvia de Rugama un recorrido por algunos de los predios que afirma forman parte de la cuantiosa herencia de su padre José de Rugama fallecido en 1992. Este es el sorpresivo y tenso encuentro con Rubén Cerda y su hija en la casa donde según relata Silvia vivió y murió su padre. ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal? No, es que estamos acompañándola porque ella se ha presentado recientemente pues reclamando muchas casas de su papá. Ah, o sea, ¿están de nuestro lado o del de ella? No, nosotros venimos como periodistas a cubrir todo porque no nada más es la única casa que a su familia la despojaron. ¿La despojaron? Sí, no, 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 no usted, no Rubén, no usted. Nosotros venimos a cubrir todo y ya fuimos a otras casas donde ella reclama que la han despojado. No, no en este caso usted, usted es comprador, usted no tiene nada que ver en esto. Sí, no, yo, o sea. Usted es tercero de buena fe. Yo tengo las escrituras donde ustedes compraron legalmente esa casa. Nada más que la señora Cerdaña la compró de manera igual. ¿Sí me entiendes? O sea, de los dos terrenos, de los dos. De ese terreno y ese terreno, ¿no? Ajá. Después del ríspido encuentro, Silvia de Rugama prometió a Rubén llevar el caso lo más civilizadamente posible. Que sé que él adquirió esta propiedad de buena fe y que es un tercero de buena fe, que yo no tengo ninguna intención de causarle ningún prejuicio ni ningún daño, ¿sí? Que todo lo vamos a llevar con apego al derecho y con apego a la justicia, que vamos a tratar de trabajar juntos, de hacer un equipo. Caímos en una situación en la que nadie quiere caer, pero vamos a tratar de juntos resolverla. ¿Está usted de acuerdo, señor Cerdaña? No, pues hay que resolver esta situación. Digo, pues es una... Nadie se quiere ver involucrar en una situación y menos de propiedad. Y bueno, pues de alguna manera me da mucha tranquilidad saber que estoy tratando con una maravillosa persona y aparte, pues vecinos de alguna manera y que estamos en toda la disposición de, pues regularizar este tipo de cosas, ¿no? Por cierto que el actor reconoció que existe una anomalía del notario que le acreditó la propiedad a María Elena Saldaña, razón por la cual él no ha podido escriturar la propiedad. Uno compra de buena fe, obviamente en la escritura que tiene la ciudad de María Elena Saldaña, que es una escritura que está hecha de forma correcta, que esta es una situación, digo, yo no quiero inculpar a nadie, pero siguiendo la línea de curso que debe de llevarse una compra, es por medio de un notario, que el notario tiene que verificar que la propiedad no se encuentra en gravamen, que no se encuentra en ninguna situación que no se pueda vender. Entonces, si esta situación se permitió y la señora Saldaña tiene unas escrituras, quiere decir que entonces quien tuvo la situación fue un notario en ese caso, ¿no? O sea, el notario, y hay que empezar a seguir la línea de investigación a ver quién es el responsable de que exista esta situación. El notario al que se refiere Rubén Cerda es Juan José Aguilera Subirán, notario número 66 del Estado de México, ante quien María Elena Saldaña acreditó la compra de la propiedad en 2014, aunque en el contrato de compraventa se precisa que no se acreditó documentalmente que dicho inmueble estuviera libre de gravámenes y que la parte compradora lo sabe, por lo tanto, libera al notario de cualquier responsabilidad. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Muy lamentablemente, todos estamos expuestos a que nos suceda una cosa así, pero qué terrible que de pronto toquen a tu puerta, llegue uno de los reporteros de Ventaneando y les dé esta noticia al señor Cerda. Si tú vas con un notario, le tienes la confianza al notario, pues el que es una persona de explicación, obviamente. Investigar que no tenga antes. Que ellos son los que haz, para eso te cobran. En un momento tenemos vía telefónica a Silvia de Rugama, perdón, vía Zoom, para que nos platique sobre esta controversia donde Sergio Sendel y uno de sus hermanos se quedó con propiedades que no le corresponden. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Pati. Gracias. Gracias a ti. Qué terrible situación. ¿Cómo logran ustedes, tú y tu hermano, tener conocimiento de esta situación? De que de pronto las propiedades de tu papá, pues ya alguien las vendió y alguien las está... Viviendo. Viviendo. En realidad, nosotros vivimos en el extranjero, yo vivo en Holanda, desde hace 30 años, mi hermano vive en Estados Unidos. Y la verdad, no habíamos tomado mucha atención hasta que mi primo hermano, que sí es incluso vecino del señor Cerda, pues me avisó de lo que estaba ocurriendo, que estaban tomando posesión de las propiedades, que las estaban vendiendo. Y fue cuando hace una y medio me vine yo a México, como el albacea que soy de la asociación de mi padre, José de Rucama Jiménez, para resolver todo, pues por la vía legal, hacer investigaciones y saber quién tiene, quién nos ha posiblemente despojado o arrebatado o robado, no sé cómo se pueda calificar, y cómo se puede calificar estas propiedades que son junto el trabajo de mi padre. Pero cómo, para que el público y nosotros entendamos, cómo se fue dando, o sea, cómo se pudo meter a alguien, cómo, qué tiene que ver Sergio Sen. ¿En qué momento entra Sergio Sen del Exacto en la historia? ¿Cómo está la situación? Es muy penosa y muy macabra la historia, pero cuando mi papá vivía, él estaba ya un poco mal de salud, él falleció el 11 de marzo de 1992. Él había una de sus asistentes, una primera mala mía y tenía un poder. Cuando mi papá muere, ella sigue sustentando el poder, aún en contra de la ley, porque es muy claro, cuando la persona que otorga el poder muere, el poder ya no tiene ninguna validez. Ella en años anteriores a 2014, que fue cuando ella falleció, pues había tenido ciertas relaciones con el señor Sergio Sender, y cuando cae en una desgracia financiera, y no solamente financiera, porque eso es solo dinero, sino también de salud, con un cáncer terrible, culminante, que la tumbó en la cama, que le quitó la mayoría de sus habilidades, no solamente mentales, sino físicas. Y empiezan, cualudidos, con la dama de compañía o la chica del aseo de la casa donde estaba mi prima, Gabriela Sastre de Rugama, a obtener ventas que se llevaron a cabo, por decirte, yo he mostrado y he enseñado los documentos. Gabriela fallece en el 2014, y los señores Santaella Sender obtienen, a través de Gabriela, propiedades en el 2020, así que cruzó la línea del tiempo la señora para venirles a vender la propiedad. Ah, qué barbaridad. ¿Y los notarios qué dicen? O sea, ¿los notarios avalaron todo esto? Mira, este, te puedo decir Pedro, ¿verdad? Sí, claro. Pedro, Pedrito, como te dicen. Yo soy mexicana, nací aquí en Montaís, aunque hace muchísimos años que la vivo aquí. Pero desgraciadamente en México todo es posible, tanto tenemos que actividad para las cosas malas como para las cosas malas. No siempre los notarios son los responsables. Que hay notarios corruptos, que hay escrituras falsas, por supuesto, pero en sí, vamos a decir, el acta de nacimiento, la biografía, el árbol genealógico de una propiedad y hasta de una sociedad mercantil, de un folio mercantil, todo eso se encuentra en el registro público de la propiedad. Un notario actúa de acuerdo a lo que le presenten los que solicitan la escritura. Y como queda muy claro en ese documento que ustedes acaban de presentar, el notario se protege. El notario se protege porque lo dice. Yo no recibí ninguna libertad de grabámenes. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.